Super personitas, volvemos con esta niñita a la que tenemos que hacer feliz Vemos aquí un árbol que le faltan las hojitas Supongo que así no se mojará Sí, este niño porque corre La niña dice aquí, aquí, que yo no me estoy mojando Vamos al siguiente Mijer Happy, ahora la niña está escuchando Oh, no está escuchando nada, así se le ha roto el cable Vamos a arreglárselo Ahora sí, qué feliz, qué contenta Moni, moni, diamantes Pobre niña, qué peste Vamos a tapar este pie que ya está una mosca Yo la lavaría, la verdad, pero creo que Tendremos que ponerle algún calcetín o algo Así, ahora sí, ahora huele rosa Qué feliz, qué contenta Al final es lo que buscamos ¿Qué pasa aquí? Hay una pizza Y el niño y la niña, no sé por qué le salen rayos Tienen hambre, tienen hambre Vamos a partirla por la mitad, un trocito para un niño Un trocito para la otra niña, vamos, coger vuestra pizza Ah, le hemos cortado trocitos Perfecto Aquí tenemos a la pobre niñita que quiere limpiar su cuarto Está lleno de papeles, vamos a enchufarlo a la corriente Ahora sí que puede limpiar Oh, ya la ha limpiado tú, qué rápida Oh, pobre niñita, mírale los morritos Ella también quiere un chicle Quiere hacer burbujitas con el chicle Vamos, haz una Pero cuidado que no se os pete en la cara, eh Vamos a ver si la puedo petar No, no la puedo petar, qué lástima Ay, no, no, que tengo que hacerla feliz No llorar Continuemos La niña quiere dormir, pero no está cómoda Trato truco Wow, ahora está en el lejano oeste Hay un cactus ¿Y qué quiere la niña? ¿Quieres un caballo de esos? ¿O qué quieres? Vamos a hacerle algo a la mano Aquí una pistola De agua Y ahora nos han dado una pezuña de gato Gracias Toma, toma ¿Con quién está? Ah, es que es como una pistola Pero pistola de agua Vale, pues diviértete Oh, pobre niña Está haciendo puentes Pero no está atada Ahora te ato, ahora te ato Ahora sí Uh, qué divertido, eh Vamos, más diamantes Aquí parece que está en un partido de béisbol Es esto Y necesita una pelota O, ah, una Ah, claro El, el, el bate de béisbol Esto es béisbol Vamos Ahora sí Venga, ya puedes ir a la pelota Ya verás qué fuerte le da Y qué lejos la envía Oh, bebé ¿Qué le pasa al bebé? Se va corriendo Necesita un pañal Para que no sea pipi encima Ya está Contentos los dos Uh, y esto que le sale del popis Quizás está chocacotas Es esto, chicos Una roca misteriosa Vamos a ponerle una boca A ver si habla así Ah, es eso que pones la mano Y te sale una sorpresita A ver qué te sale, niña Menos lo logros lo enseñas Oh, aquí La niña está En el ordenador Pero le falta el teclado Ahora sí Vamos Escribe mucho Ahora irá al cine Aquí la niña tiene Unas palomitas muy ricas Pero quiere las gafas De su colegui Vale, yo te hago unas gafas Pero luego le das unas palomitas A el amigo, eh, también Ahora sí Contento Dale palomitas Que las palomitas están ricas Continuemos Oh, no puedes ir en bici Sin la rueda Ahora sí Parece ser que están En una fiesta de carnaval Vamos a ponerle aquí Un antifaz a ella también Sí Nadie os conocerá ahora Y le ha aparecido Una copa en la mano también ¿Qué es esto, chicos? Ella se lo pregunta Y yo también Aquí hay un gatito ¿Es una pantalla de un móvil? O no sé qué es ¿Tenemos que hacer algo Con este cero? Chicos, tengo la duda, eh No sé qué representa ¿Qué es esto? Chicas, dame una pista Vamos a ponerle aquí unos ceros Un uno Un ocho El gatito ¿Qué podemos hacer con el gatito? Eh, la mano esta al revés No sé lo que tenemos que hacer, chicos Vamos a pedir una pista A ver qué nos dicen Ah, nos dicen que tenemos que poner aquí El dibujo de la otra mano para arriba Así Uno cero Ah, es un videojuego puede ser Muy raro La chica también hacía pulgar para arriba Oh, ¿qué te pasa? ¿No tendrás un bebé en la panchulina? A ver, vamos a ver La panchota O le vamos a poner algo ¿Te duele la barriguita? ¿O es que te falta una cola? Y continuemos Estamos en el colegio En la escuela Y quiere abrir la taquilla Supongo Vamos a ver si podemos abrirla Para meter estos libros ¿Es eso, chicas? Ah, pues mira Pues sí Correcto Diamantitos Y al siguiente Aquí está Lavándose los dientes O por lo menos intentándolo Toma, cepillito Rasca bien, lávatelos bien Por la mañana y por la noche Y después de cada comida Muy bien Niña, aplica Estamos en una casa Y se está llenando de nieve Vamos a taparla Así Ya está contenta Ahora falta de la calefacción Que hace mucho frío fuera Oh no Unas escaleras Quieren estar juntitos Vamos a dibujarlas A ver cómo las dibujamos Para que lleguen uno Hacia el otro No podemos Ahora sí Mira qué contentos Y qué felices Si hacemos contentos A la chica Hacemos contentos A la chica También Oh, los cerditos Falta un cerdito aquí Vamos a pintarlo todo rosita Mira qué monos ¡Ay! ¡Comer cerditos! ¡Comer! Hoy tiene frío la chica Vamos a taparla con la manta Ahora sí Ahora duerme tranquilita Y tienes almohada y todo No te quejes Oh, el león está a punto de escaparse Tapamos la jaula Oh, qué triste este león Ahora mismo Él se quería escapar Y se quería comer a la niña Pero a la niña no te la comes Que a la niña la tenemos que hacer feliz Como este niño Oh Ya tan pequeño Le quieres pedir matrimonio Vamos a hacerle aquí un dibujo De un anillo Oh Esto te habrá costado mucho Money, money La niña mira Los corazones Cómo se le saltan de los ojos No me extraña Con ese diamante Rescate a la montaña No sé qué les ha pasado a los niños Pero se han quedado aquí Pero bueno Vaya rescatista De pagotilla Vamos a hacer algo Oh, no ¿Qué es esto? No entiendo nada Pero si el rescatista es más pequeña que ellos A ver si va a ser un juguete esto La niña está pintando al niño Y le falta el pelo Toma ya Pelito Y guapo que está el niño ahora Siguiente Ay, 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 ay Que se te va a caer pa' un lado Vamos a hacerle la pesa de aquí No sé si te la he hecho demasiado grande A ver, vamos a ver Tenemos que hacer contrapeso Antes de que la niña pobrecilla Se le caiga todo encima No lo estamos haciendo bien No te preocupes Aguanta, niña Aguanta Ahora sí ¿Qué hace este niño ahora? ¿Una ya? ¿Quiere romper el tronco? Sí Miradle que fuertudo Y la niña contenta Estamos en Egipto Chicos Le falta aquí Ahora sí Algo en el pelo Ya decía yo Uy, que quiere hacer burbujitas Mira que burbujita más grande Vamos a petarlas No puedo petarlas Vaya, vaya Oh, esta figurita Es el niño ese que hace pipí De Bruselas A ver, vamos a hacerle la titulina A ver si hace pipí aquí Oh, ¿qué tenemos que hacer? La fuente Vamos a hacer un chorrito Ahora sí Oh Ya está contenta de ver al niño hacer pipí Qué cosas más raras, eh Vamos siguiente Cuidado Que con el paracaídas Te vas a hacer daño, hija mía Ya está, ahora sí Qué divertido Qué emocionante Oh La zapatilla Vamos a hacer una zapatilla así Que se coja bien el pie Si no, malamente Pero vaya pendiente Estás puesto en una oreja No sé si sería mejor quitártelo, eh A ver si se te va a romper los agujerillos Atención, atención Nuestra coleguista En el universo Vamos a ayudarla Ahora sí Y nos dan una piruleta Gracias Ahora se ha convertido En la estatua de la libertad Parece Y tiene la antorcha Tiene el libro ¿Qué le falta a la estatua de la libertad? Aquí La corona Claro Ahora sí La auténtica Sonriente Y ahora la antorcha Ay, ay, ay Que le vamos a hacer una antorcha Chuchurría Ahora sí No Ahora se va por carretera Con su colegui Pero a quién se le ocurre Ir con un coche descapotable Lloviendo como está lloviendo Ahora sí Con la capota puesta Contentos están Una ola Y quiere hacer surf Toma la tabla No, no, no No me la dibujo aún Venga, tabla De hacer surf Que tienes que pasártelo bien Que viene una ola súper buena Toma ya Venga, esquíbala O sáltala Oh, no puedes cantar sin micrófono Toma ya Venga Deleitanos con tu dulce vocecilla De niña contenta Oh, si quiere lavar las manos Que las tiene muy marranas Tiene agua Ya está Lávatela bien ¿Y el jabón dónde está? La sirenita Que le falta la cola de sirena Ahora sí Esta niña es un poco de todo ¿Habéis visto? El niño se va corriendo La niña Que le dice ¿Qué te pasa? Porque corres Alguien les persigue No sé Vamos a ponerle algo en la cabeza aquí O algo aquí en la mano ¿Qué pasa? No entiendo nada Vamos a ponerle aquí una katana O yo qué sé Sí, era un ninja Ya está contento ¿Pero por qué teníais miedo? Si nos perseguía nadie ¿Dónde están chicos? Parece que están en un avión A punto de despegar El niño no se entera nada Porque está durmiendo Y la niña va a ser la Que duerma con este antifaz Ahora sí Esto Estas que están roncando ¿O qué? Que tengáis un buen viaje Patineje sobre hielo Eso, eso Sobre hielo No sobre agua Ahora sí Y nos anda un quesho ¿En serio? ¿Voy a tener que dibujar A partir de ahora con un quesho? Vale, vale Gracias Siguiente La niña quiere estudiar Quiere leer un libro Pero le falta luz Ahora sí Concéntrate Oh chicos Aquí están jugando A matar zombies Ahora sí Con las pistolitas A ver quién mata más Fiu, fiu, fiu Niña párate Que está el semáforo en rojo Venga Continúa En verde Ya está Precaución al volante Aquí se está haciendo Una camiseta Ahora sé qué se está haciendo Vamos a unir el hilo aquí Oh, ¿qué tenemos que hacer con el hilo? ¿Tenemos que hacerle aquí algo? Ah, tenemos que unirlo por aquí O algo así, ¿no? Lo más lógico sería Que lo uniésemos aquí Para que continuase Con su jersey Pero no podemos hacerlo Chicos ¿Qué es que estoy haciendo aquí? Pobrecita Que se quiere hacer un jersey O una bufanda O algo Ah, aquí nos dice El ovillo Claro, chicos Tengo que hacer el ovillo Vamos, que ya lo he hecho Ahora sí Toma ya Oh, cuidado con el perro Este perro tiene ganas de morderle El pompis a la niña Vamos a atarlo Por aquí Bien atadito Oh, se ha vuelto triste A lo mejor no era tan malo malote ¿Qué quieres ahora? ¿Una manzana? ¿Quieres otra manzana? No Ah, claro ¿Qué es esto más dao? Al verte ahí con el cuchillo No quería papelar la manzana Oh, pobrecitos Quieren estar juntos Pero les falta Ay, qué gracia Con el ketchup este Un puente Ahora sí Toma, corazoncitos ¡Viva el amor! Ay, la niña ¿Qué le pasa? Que tiene frío ¿Y qué necesitas? A ver, tiene el gorrito Tiene los guantes ¿Qué quieres aquí? Parece que tenga frío, ¿no, chicos? Unos pantalones Y tiene la faldita Parece que está bien abrigada ¿Quieres nieve aquí? ¿Qué quieres? ¡A la bufanda, chicos! El niño tiene bufanda Ahora sí Los dos tienen bufanda Hay que abrigarse Para ir a la nieve Oh, han salido fuera Ya está lloviendo ¿Un paraguas os iría bien? Ah, un arcoíris Y un sol Vamos a ver ¿Qué regalo nos dan ahora? A ver, a ver, a ver Sí, ya Ah, aún no sé el regalo Antes tendrán que tomarse Este refresco ¡Uh! ¡Qué bonito! Ahora sí Una trompa de elefante ¡No me lo puedo creer! Vamos a tener que dibujar A partir de ahora Con una trompa de elefante ¡Súper personitas! Y hasta aquí el vídeo de hoy ¡Qué divertido, que emocionante! Hemos hecho feliz a la niña Que ese era nuestro propósito Y nuestro fin Espero que os haya gustado muchísimo Dejadme mucho like Suscribiros a mi canal Y ahí van mis besitos Y mis lometazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!